Música Hermano Puertas, hace un año que soy viudo, ¿será que puedo volver a casarme? ¿Y qué vas a esperar? Apúrate antes que se te dejate la batería, rápido amigo, yo le doy un año de permiso a mis consiervos, para que lloren el marido o para que lloren la mujer, le digo llora bastante, durante este año llora todo lo que quiera, pero dentro de un año tienes que presentarme el relevo, porque si tú no me presentas el relevo, voy a pensar mal de ti, en el nombre del Señor, y oro por él, para que el Señor le dé su compañero o su compañera el relevo. No podemos vivir del recuerdo, no podemos vivir del pasado. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Música